Wow, Juan la Madrid, una sonrisa sin límites Mira, ya no aguanto más la tentación, son las ganas más fuertes que yo Siento que ya llegó ese momento de los dos Bien que se te nota cuando nos miramos que también te gusta No puedes negarlo mi amor, con un dedo no se tapa el sol Y es que me gustas más de lo normal, no puedo más mi vida Lo que pueda pasar, que pase ya, yo quiero tu boquita Y es que me gustas más de lo normal, no puedo más mi vida Lo que pueda pasar, que pase ya, yo quiero tu boquita Nena dame un poco, ven que poco a poco, que esto se va dando Que estás esperando, no hay duda, si saben que eres mi locura Y es que me gustas más de lo normal, no puedo más mi vida Lo que pueda pasar, que pase ya, yo quiero tu boquita A mi radiólogo Luis Valle y Javi Vázquez, que viva la ciencia mágica Doctor Jairo Martínez, sonríe Gael Gárdenas y Aranza Y volvieron y yo y Topo González, los de la tía Rosario Bien que se te nota cuando nos miramos que también te gusta No puedes negarlo mi amor, con un dedo no se tapa el sol No, 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 y es que me gustas más de lo normal, no puedo más mi vida Lo que pueda pasar, que pase ya, yo quiero tu boquita Y es que me gustas más de lo normal, no puedo más mi vida Lo que pueda pasar, que pase ya, yo quiero tu boquita No hay duda, si saben que eres mi locura Y es que me gustas más de lo normal, no puedo más mi vida Lo que pueda pasar, que pase ya, yo quiero tu boquita ¡Ay, buena nena! Adrián Rumbo, Diolo López y mi abogado, Guido Barriñiza ¡Ay! Adrián Rumbo, Diolo López y mi abogado, Guido Barriñiza ¡Ay! 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 ¡Ay!